¿Qué es la danza? Esto es algo que me gustaría hacer. Una danza en la que los atuendos estén basados en ropa y accesorios que usamos todos los días, como chalina, camiseta. Por ejemplo, un antifaz podría ser de rodajas de tomate, como globos de helio amarrados al cuerpo o a la ropa de los bailarines. O tal vez si estos bailaran empujando llantas de bicicleta. Tal vez los bailarines podrían bailar haciendo burbujitas. También podrían usar barquitos de papel como sombrero. O quizás el de hacer parar el micro o el trufi o el taxi o el minibus. Los atuendos también podrían tener faldines de calcetines chullas o pares, pero limpios. O quizás un paso que consiste en ir dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, como arica, la paz, la paz, la paz, un paso pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¡Mmm! Tanto tiempo que están haciendo la fachada. Otros accesorios podrían ser bastones, como cuchara, algodón de azúcar, bastón de dulce, palillos, cepillo de dientes, manzana caramelada. Otro personaje sería el dios de la noche, que vestiría pijamas. Sus accesorios, como el tocado y las gafas, estarían inspirados en la noche y en las fases de la luna. Tendría una capa de tela desfrazada. Y de escudo llevaría una almohada. Tendría una capa de tela desfrazada. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!